A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Luis Arreconrique Piensan que porque uno champea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno ¡Fierro! De por esta edad y en la cabeza muchas metas Quería conseguirlo todo Verán que si me estresa Pues me gustó lo caro Y hay que chingarle Es la manera Tiempo de yo Apenas empezaba la prepa Ahí conectaba a mis primeras Pues tenía cabeza A veces había feria Y en otras nada Así se empieza Los arrancones Eso es lo que a mí me entera Ruje el motor Ese pitufo Que bien quema El autódromo Ese es mi estilo Roque el aumentado Escuchen este corrido Unas heladas Pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos Claver Y la disfruto Le chingo Para tener lo mío Y los consejos De mi viejo Nunca olvido Puro 03 Gang La clave de Reman Con buenas amistades Que siempre me acompañan Alexis bien pendiente Ese cabrón Nunca me falla Siempre están pendientes En la situación Con el compagón Y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente Por si hay problemas Brinda a su mano Y yo también En las malas y buenas Mi santita Siempre brinda protección Con mucho respeto Ven y ya yo confío Sé de dónde vengo Y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde Saben que soy aguerrido Ven y ya yo confío Sé de dónde vengo Y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde Saben que soy aguerrido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado Mucho cuidado Ahí le voy a comprar Y ya quedó el corrido Ya quedó el corrido ¡Gracias!